La historia de Canaán 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 El hambre llegó también a Canaán, donde vivía Jacobo con sus hijos, enviando a diez de sus hijos a comprar alimentos en Egipto sin saber que su hijo era el gobernador de ese país. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Venimos de la tierra de Canaán. Son espías. Ustedes han venido para ver la tierra y saber qué tenemos. Señor, somos tus sierros. Somos doce hermanos. Hemos venido en seguridad. Uno quedó en casa y el otro desapareció. Si de verdad son hombres honrados como están diciendo, se hará lo siguiente. Usted permanecerá preso hasta que traigan a su hermano menor. ¡Qué pecado hemos cometido! Mientras los hebreos regresaban a Canaán, José ordenó que el dinero de cada uno sea devuelto en sus sacos de granos. Judá tuvo que pedir a su padre permiso para llevar a Benjamín bajo su responsabilidad. Y así descendieron con el menor de sus hermanos a Egipto. Ese día, José había ordenado que preparan un plato especial y que pongan su copa de plata en el costal de Benjamín. De tal suerte que cuando regresaban, el mayordomo de José alcanzó a sus hermanos y los retriminó por el robo. Objeto que fue encontrado precisamente en el costal de Benjamín. No, no entiendo. ¿Por qué te robaste la copa del gobernador? Yo no llevé nada. No sé cómo apareció en mi bolsa. Y hasta te trataban bien. Llevabas el plato más grande que nosotros. ¡Ahí viene el gobernador! ¡Sale todo! ¡Dejadme solo con los hebreos! ¡Pronto, ya! ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? ¿No me reconocen? No señor, ¿qué eres? Yo soy José. José, vuestro hermano. Vive con mi padre. ¿Cómo está? ¿Tú eres José? ¿José, nuestro hermano? Y así bendijo Dios la vida de José, revivió el espíritu de Jacob y se encontró con su hijo José, iniciándose de esta manera la salvación física para el pueblo de Israel. Todo lo que hizo José fue prosperado porque aprendió la lección de servir con humildad y sencillez de corazón y la mano de Dios siempre estuvo con José. ¿Qué cosa terrible hicieron los hermanos de José? Solo porque estaban celosos de su hermano. Ayer como hoy, estas historias se repiten. Hoy el mundo tiene heridas cada vez más grandes. El terrorismo, las guerras, la violencia, la delincuencia, el armamentismo, el hambre, la pobreza, las religiones. Nelson Mandela dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ahora los invitamos a todos para que pensemos juntos por la paz y el amor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!